petro les hizo envidiable aumento de salario a congresistas así quedó el nuevo monto se conocieron detalles del decreto que firmó el presidente para ajustar el sueldo de senadores y representantes a la cámara en este 2024 el salario de los congresistas en colombia nuevamente subirá y más allá del descontento que esto representa para muchos ciudadanos el gobierno decidió que el monto se fijará en casi 50 millones de pesos según detalla el decreto en la alza en el salario será de 10,88 por ciento y los llamados padres de la patria ahora recibirán 47 millones de pesos alrededor de 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes para este 2024 a partir del primero de enero de 2024 la resignación mensual de los miembros del congreso de la república se reajustará en 10.88 por ciento dice el decreto firmado por gustavo petro en ese sentido el incremento será retroactivo en las próximas semanas y los congresistas recibirán varios millones de pesos más de salario como parte del valor causado entre enero y abril de este año salario mínimo en colombia frente al nuevo salario de los congresistas en 2024 cabe recordar que el salario mínimo que rige en colombia este año es de un millón 300 mil pesos más el auxilio de transporte 162 mil pesos la cifra dista mucho de los 47 millones que recibirán los congresistas como nuevo salario este sueldo que reciben los senadores y representantes ha sido criticado desde hace varios años en colombia varios sectores insisten en que esto es muestra de la brecha salarial que se mantiene desde hace varias décadas sobre el nuevo salario no se ha referido aún el presidente petro